Yo que lo que, que lo que, señores, vinimos con otro gameplay, esta vez con la attack erradicado, señores, esta attack está rotísima, yo creo que es el único alma que puede competir contra la Pulemiot, en serio, brother, contra la Pulemiot no compite ninguna alma, pero esta es la única que yo veo, que tiene un damage similar y que le puede hacer frente, entonces, vamos con la mejor clase de ella. Y lo primero que vamos a hacer es con la culata, ya que la cámara no la deja ver, la culata es la tercera, la culata Tavester's Corel, dice, no sé inglés, pero está bien, empuñadura FSS, la empuñadura de apoyo, la delantera es la empuñadura de apoyo, la pesada, la trasera es la empuñadura FFS, el cañón largo, que es inimpensable, y el Lock Shot, KT-85, en la boca de cañón, que eso es para que ella no se mueva, se vuelve un láser, si, la voy a utilizar, es decir, mira, a mí me conviene utilizar la señora, pero si no quieres, bueno, tú quitas la boca de cañón y le pones una mira por tres, ya sea del gusto que tú quieras, así que ya saben, señores, lo dejo con el gameplay, espero que lo disfruten, let's go. Diablo, ni cuánta gente. Diablo, ni cuánta gente. Diablo, ¿cuánto yo dejé abatido? Diablo, ni cuánto yo dejé abatido, marcando a los demás. Mierda, no. Diablo, hay pig de gente, loco, hay amigos. ¿Alguien tiene cartuchas del medio calibre? Sí, sí, sí. Sí. Bobo. Llévate de mí, bobo. Llévate de mí, bobo. El resto del pelotón es para la cárcel. Alcanzar. Alcanzar. Alcanzar, eh, soy rey, que voy para allá. El niño destruido, usa el mapa para cazar al resto. No, 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 no. No, 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 no. Una falta solo tú ahí adentro. No tenía arma yo. Pero yo no voy a encontrar una pistola, loco, una bendita arma, loco Tres días tengo yo con tu arma, loco, un ataque Los enemigos están en la zona, que quieren el cielo Tu compañero... Tu compañero... El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos Te cae otro trago, no? Down, down, no? Bueno? No, 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 no ¿Cuántos son ahí, bonafa? Un momento Enemigo entrando en el área El compañero cerra despliega, bien hecho Todo el pelotón está en la zona segura Por aquí No, pero es que yo no tengo... Hago un tiro contigo por una fight No, no, no Agarramos tres por atrás Loco, da ahí, si me lo dejé yo lo pago Loco, ya no me ha conseguido un subfusil, loco No he conseguido un subfusil Loco, mira, no encuentro un subfusil, loco Por ningún lado, loco No encuentro un subfusil, loco Por ningún lado, loco Solicitando reconocimiento aéreo Ey, Lorao, bro Vamos pa'l Lorao, vamos pa'l Lorao Que está buenísima esta lobby Al lado del Lorao hay gente, pues mucha Loco, se me la dejó Tengo el tron Tengo el tron Tengo el tron Atención, recibimos señales de puestos de enlaces enemigos en el área Hay que localizarnos Ya horneé uno ya ahí, ahí la hubo una faja A ver, ahora se bubió esta vaina ahora ¿Alguien tiene cartuchos de medio calibre? Loco, pero que si vuelve la mía, loco Loco, no, esto es maldita sea, brother Ve que mamá bicho, me mata a mí Que no sabe jugar, ay, man Puedes ir por tu Lorao, Bunafa Puedes ir por el Lorao, ellos están corriendo pa'l otro lado No saben jugar ¿Para qué otro lado, tú dices? Pa'ca, a ver, pa'ca, por esa zona ellos andan Tengo mi Lorao Lo viste ya ahí Tiro una bomba de humo pa'l Lorao, Bunafa Tiro una bomba de humo pa'l Lorao No, 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 no Hace un tiro ese pana Cuidado Cuidado Que ruchee todo lo que él quiera Es huevon, no saben jugar Y mi habilidad, ¿de dónde estarán? Mi ventajas Loco, y mi habilidad No puede ser, bro No, bro Tengo caja de placa Muerto a uno Enemigo entrando en el área Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto ¿Quién es lo que subió? Yo, yo, yo Yo no fui Bro, en serio A un maldito tiro y no lo maté Liquidación finalizada Los precios son normales Gas acercándose Ya, me creo que están entrando, lo que están entrando, lo que están entrando Si, eso es lo que voy a hacer Compré un móvil o algo No Ya compran Tu pelotón está en zona segura Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ya lo me lo roban de arriba Están apuntando con Sniper Lo tienen con Sniper, lo tuyo alante No, no me jodas, una fa y lo tumbé yo con él Quiero ganar Aquí abajo, se rodea Hay uno ahí adentro Sale uno por... Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades No 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 podía matar No podía... Nada, me lo doet Gracias por hacer... ... a... ... a... ... Donde se pasa uno Lagrón soy yo No, loco, estoy nervioso Oye, ¿Nervioso por qué, cabrón? ¿Qué típico? Uy, qué típico Oye, es que aquí está nervioso Una fama que lo de arriba, que ellos están por ahí Mira, a ver, me robó la kill este cabrón Ya, este cabrón me robó dos kills ahí de último No, y ese río ese bárbaro De 28 hubiera sido la mía fácilmente, si no me hubiera robado esa vez No, y ese...